Y esto es con amor para ti chiquita ¿De qué? Grupo metido Fuiste el alma de mi vida, mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario, fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños La canción de cada día, fuiste lo que yo quería Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como un niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré Música Fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños La canción de cada día, fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar, no puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré, te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré, te lloré Te lloré, y te seguiré llorando El que no le hagas caso Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Subimos videos como Mundo y activar las notificaciones Los días de la mejor cumbia del mundo No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos como Mundo y activar las notificaciones